Facundo es uno de los presentadores más polémicos de la televisión mexicana, pues su humor ácido y su estilo crudo de comedia le han dado la fama que ahora ostenta. El presentador de programas como Incógnito y Toma Libre construyó su carrera y su reputación en Televisa, sin embargo, ahora Facundo conduce el programa Mi pareja puede para la cadena rival Televisión Azteca, algo que en el pasado dijo que nunca haría. El cambio de televisora de Facundo sorprendió a muchos, pues algunos de sus fanáticos creían que el comediante estaría para siempre en Televisa, donde sus bromas y escándalos se volvieron icónicos, por lo que el movimiento atrajo la ira de algunos de sus seguidores. En días recientes Facundo hizo resurgir el enojo de sus detractores, ya que el polémico presentador llevó a uno de sus más famosos personajes a las instalaciones de la televisora que ahora es su casa. En una publicación de Instagram, Facundo subió una instantánea en la que se puede ver a Jaime Duende, el famoso personaje misógino con cabeza de botarga que tantos escándalos produjo en el pasado, barriendo frente a las instalaciones de televisión azteca, lo que desató una lluvia de comentarios en los que los internautas expresaron su descontento. Facundo acompañó la publicación con la siguiente frase, me vine a recoger a Televisión Azteca, a ver quién se deja. Además de los internautas descontentos por el cambio de televisora de Facundo, la conductora Annette Michel comentó en la foto, simplemente escribiendo jajajajaja lo que muchos interpretaron como una risa nerviosa. El polémico presentador respondió a aquellos que lo criticaban recordándoles que este tipo de cambios laborales son de lo más normal y ocurren en todos los ámbitos, sin embargo, la llegada de Facundo a Televisión Azteca no ha sido del todo sencilla. .